Estamos haciendo el spot de comunicación más caro de la historia. Todo ello para anunciar los máster, cursos superiores y posgrados de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid. Por un lado, vamos a tener más de 200 extras que representan a los miles de alumnos de la Cámara. Además, dos helicópteros van a aterrizar con el equipo docente. Bueno, todo un espectáculo para anunciaros las acciones que más van a impulsar vuestra carrera profesional. Máster en Recursos Humanos, cursos superiores en Innovación Empresarial, acciones en Dirección Comercial, en Marketing, en Comunicación. Lo tenéis todo en camaramadrid.es. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante, el anuncio. De verdad que vais a flipar. ¿A qué hora iban a venir los extras? A ver, los masters están súper bien, pero lo importante es el anuncio.